no hay control por parte de las autoridades municipales ni estatales podría ser un problema de salud pública si no se toman las medidas necesarias la proliferación de casas de prostitución en el primer cuadro del centro de la isla señaló el subdirector de salud en el municipio Antonio Zulcámara dijo que en esta situación deben intervenir diferentes autoridades la policía municipal fiscalía general del estado o fepris y del sector salud agregó que efectuarán pruebas de VIH en esos sitios ya que lo principal es hablar al 911 porque el 911 lo que va a hacer es canalizar al área que debe que debería de ser entonces esas problemáticas reportes se están dando vecinales lo que yo aconsejaría es hablar al 911 y el 911 posteriormente va a hablarle o mandarle ese reporte así como nos hacen a nosotros que le mandan 911 para el del centro de control animal de casas de perritos nos lo mandan luego a nosotros y me lo reenvían también a mí para que yo presione a mis inspectores y eso es lo que va a ser el mismo camino en cuestión de esta parte ¿Cómo es un asunto de salud pública? ¿Les compete a ustedes o al otro tipo de autoridad? en esta ocasión aquí no nos competiría a nosotros ¿por qué? porque nosotros no tenemos el servicio de la función de inspectores aquí en la isla no está eso ¿Eso sería la fiscalía? exactamente porque nosotros no tenemos eso en otras en otros municipios como yo creo que ya se sabe en algunas en algunas partes se tiene esta área de inspectores en las direcciones de salud o secretaría de salud pero hay un riesgo aquí por cualquier tipo de intermedia ah sí claro donde nosotros interveniríamos que interveniría exactamente eso nosotros vamos a intervenir en esa parte cuando ya se habla toda la cuestión del caso completo nosotros tenemos que ir con el área del CESA a aplicar las pruebas de VIH, hepatitis, sífilis y todas las que se tengan que sacar para Canal 10, Jorge Q, Imágenes Iván Maldonado